Vamos ahora a lo que es el ámbito estudiantil. Alumnos del Colegio Seminario Conciliar de ANCUD ya se preparan para la prueba de la PSU. Como una manera de contribuir a la preparación para la prueba de selección universitaria PSU de los estudiantes de cuarto medio del Colegio Seminario Conciliar, realizó ensayos de lenguaje, matemática, historia y ciencia durante toda la jornada de este lunes. La prueba fue tomada por examinadores externos del mismo establecimiento educacional y se emplearon exigencias similares a las que ya se enfrentarán los alumnos en el mes de diciembre en la PSU. Bueno, hoy día lunes, cuando la mayoría está de vacaciones, los alumnos del colegio están de cuarto medio, están en un ensayo de PSU. Este es nuestro segundo ensayo oficial y queremos trabajar con ellos durante todo el día porque tenemos los cuatro ensayos, la prueba de lenguaje, la de matemática en la mañana obligatoria y en la tarde ellos van a optar, de acuerdo a sus intereses, por la prueba de ciencia o la de historia. Así es que estamos muy contentos porque hay una muy buena asistencia. También tenemos ya a todos los alumnos que están hoy día inscritos de cuarto medio en la PSU, así que ya estamos en tierra derecha en una preparación y un apoyo a la preparación que el colegio le está brindando a ellos. Bueno, nosotros tenemos en los cuartos medios cerca de 116 alumnos, de los cuales más del 80% va a rendir la PSU y se está preparando constantemente acá en el colegio. Nosotros en el colegio tenemos dispuestos no solamente estos ensayos, sino también tenemos destinados horas para la PSU. Todas las semanas tienen ellos preparación y estos ensayos son en realidad, ensayos oficiales son una síntesis de lo que ellos trabajan y les permite a ellos ir midiendo e ir tratando de ver cómo van avanzando en el transcurso del tiempo.